entonces vamos a venir acá esto lo voy a aquí a comentar esta línea y simplemente vamos ahora a hacer aquí esto lo voy a poner por aquí que nos dé espacio tengo que dar una función de un ejemplo de la lista y comparemos cómo se ve esto entonces queremos un ejemplo de una lista ese ejemplo de esta lista vamos a colocar acá para identificar que esto aquí colocamos list sample esto ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar unas palabras vamos a crear aquí una frase y a escribir kotlin es un gran es un gran lenguaje de programación y muy lindo además para móvil backend si quieres saber de backend con kotlin tengo unos vídeos usando usando un framework llamado cater para hacer apis para hacer microservicios y ves todo el proceso de construcción pruebas y demás ve a esos vídeos para backend y hasta la web hasta también nos permite crear aplicaciones de escritorio con compost también tengo unos vídeos sobre eso ve y búscalos y verás que vas a encontrar listo entonces esto al final usemos un método llamado split que lo que vamos a hacer es dividir esto para que nos traiga una lista de palabras si vemos acá esto nos va a traer una lista de string listo ahora pues como estamos en el empleo de list lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a filtrar las palabras entonces vamos a decirle este words y empecemos a decirle aquí punto filter que tiene aquí un igual un lambda entonces aquí filter entonces vamos a decirle mire imprimamos porque esto nos sirve para comparar e imprimamos aquí y digamos esto es el método filter y vamos aquí a darle a decirle que este cuál es este cuál es el string que vamos a filtrar y vamos aquí imprimir cuál es la longitud de ese string esto ahí está y lo único que tenemos que hacer el predicado entonces le decimos esto punto link y le decimos filtremos todos los que sea mayor a 4 se han de cumplir que su longitud debe ser mayor a 4 después de eso vamos a hacer un mapa entonces un map vamos a transformar esto y vamos igual aquí a ver entonces vamos a imprimir imprimamos y colocamos aquí longitud de mire que ya filtramos primero y ahora vamos a hacer un map entonces este el orden de las funciones también es importante o sea hacer map primero después filter pues evalúa eso porque si yo necesito un mapa transformar un objeto y después filtrarlos pues es como una mala práctica porque si tengo 10 mil elementos primero voy a mapear los de los 10 mil después voy a filtrarlos porque más bien no los filtro primero y después los mapeo entonces ten en cuenta que el orden de estas funciones en las colecciones y en las sequence son importante el orden ten presente es listo entonces aquí filtramos primero y luego podemos transformar o hacer cualquier cosa en este caso solamente vamos a imprimir entonces decimos aquí longitud de este es o sea ya el filtrado es ahí es esto punto link listo y pues aquí tenemos que retornar algo de todos modos que retornamos la el mismo listo y por último vamos a tomar los primeros 4 los primeros 4 y vamos a ver qué que pasa y entonces aquí imprimimos al final println las palabras filtradas listo y imprimamos acá como un separador para la otra función de sequence que vamos a hacer entonces aquí colocamos puros asteriscos hasta ahora ejecutemos esto a ver cómo que nos da entonces aquí la vamos a llamar y eje compilemos ahí estamos compilando y vamos a ver qué nos trae esto entonces vemos por acá en rom si esto es algo viejo limpiemos y miremos a ver qué nos trae entonces aquí recuerden dividir hacemos un split dividimos saca una de estas palabras para quedar en ese arreglo y con esas palabras vamos a comparar cuál de estas palabras tiene una longitud mayor a 4 si vemos así vemos que cotlín tiene una longitud mayor a 4 es un gran no tiene mayor a 4 lenguaje sí de no programación sí para no y así sucesivamente entonces mira aquí el resultado tenemos aquí cotlín aquí está imprimiendo filter esta palabra tiene 6 es tiene 2 un 2 o 2 si vemos ahí mira que está procesando toda la lista toda esa lista de en elementos está procesando en filter está haciendo todo eso en filter y de ahí que retornar otra lista que después dice aquí longitud entonces mira que aquí primero todo lo todo esto lo toda esta lista de aquí de en elementos la está iterando y después de eso mira que tiene acá longitud entonces aquí ya filtró que sólo dejó longitud cotlín que es de 6 lenguajes 8 programación 12 descartó todos los que son menor a 4 de longitud entonces aquí tenemos todos mira que proceso todos después en map los que filtro los proceso todos y después de procesar todo tomó tomó 4 cotlín lenguaje programación y mobile que son nuestros primeros 4 ese es el comportamiento eager sea ansioso lo está haciendo todo 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 y el momento en que hacemos filter ya él se está ejecutando el momento que hacemos map ya se está ejecutando ya se ejecuta no como las secuencias que hemos ahora que simplemente definiendo un filter un map ya él se va a ejecutar no hasta que no tengamos un operador terminal o una método terminal no se va a ejecutar es una diferencia eager si ansioso las colecciones y lazy entonces vamos a construir la 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 secuencia entonces vamos acá vamos ahora a construir aquí form example y en example colocamos ahora un example que es un sequence y vamos a hacer algo muy similar y miren como es de bonito esto porque lo que hay que hacer aquí es casi copiarla pero que voy a cambiar aquí voy a decirle aquí que es un sequence si la misma esto va a seguir la misma cadena porque la vamos a comparar pero aquí voy a decirle que este words que es una lista lo va a convertir recuerda como convertimos si recuerda que una secuencia genera si no este produce los elementos no mientras los itera entonces aquí estamos una lista y de ahí tenemos que convertirla a una secuencia pasemos esto aquí para que se vea mejor y ya después hacemos el filter hacemos lo mismo hacemos el map y hacemos el take listo y entonces imprimamos miremos a ver qué pasa hasta ahí o sea con el mismo código llamémoslo acá arriba miremos llamémoslo acá y ejecutemos esto a ver qué pasa ejecutémoslo y miramos el resultado esto es el resultado anterior limpiemos esto ampliemos aquí y vamos a ver cómo mira que esta es una de las formas como construimos una secuencia que lo vimos anteriormente no entonces miremos que no resultado nos va a entregar con esto ahí ya está listo qué pasó aquí list sequence esto de acá no debería ser escribir lo paso lo puse más list sample debería ser sequence sample bueno eso no importa pero lo importante es que entendemos eso bueno pero mire qué pasó aquí no hizo nada que hizo al final es como si traiera una una instancia de algo una referencia una referencia no ejecutó nada pero por qué y por qué el otro sí y por qué no porque es lazy entonces tiene que estos operadores no son terminales tenemos que llamar un operador terminal que operador terminal entre unos datos tu list entonces miremos a ver qué va a pasar ahora si ejecutemos esto volvamos a compilar y volvamos a ejecutarlo a ver qué pasa qué pasa qué pasa miremos limpiemos esto un poquito y ahí está miren esto interesante miren primero como veo como más largo lo que es la lista no da 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 todo esto y miremos sequence qué es lo que está haciendo ahora sí como tiene un operador terminal ya lo va a ejecutar entonces dijo primero filter Kotlin filter Kotlin filter Kotlin como así si vemos acá recuerden que esto es una lista de elementos entonces cogió el primero Kotlin y dijo filter Kotlin o sea ejecutó esto que está aquí filter Kotlin en el filter y después dijo longitud de Kotlin y después dijo filter de un filter de gran lenguaje está como todo todo parece enredado pero en verdad lo que hizo recuerda la secuencia es que opera por cada uno de los elementos step by step por cada uno de los elementos o sea tomó el primero y el primero le aplicó esto después le aplicó esto y espera porque esto y espera porque esto es un algo intermedio igual pero lo va tomando o sea si cumple con esto ya toma uno y después toma el otro y después toma el otro claro aquí Xococo filter es dos pero como esto no pasa nunca va a pasar aquí map como no cumple el predicado luego un tampoco gran tampoco lenguaje sí entonces mire que después que hizo longitud no después hizo filter o sea de no pasa el predicado no pasa el predicado después programación sí entonces lo imprime longitud de programación uno a uno cada uno de los elementos no tiene que procesar todos en filter procesar todos en map después hizo para para no pasa mobile sí pasa y mire interesante ya aquí ya tiene cuatro Kotlin es uno lenguaje es dos programación es tres y mobile es cuatro así que ya no tiene 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 que enterar más así que al final tenemos mire lo mismo que teníamos acá en lista Kotlin lenguaje programación y mobile pero este hizo mucho más pasos porque tomó todo todo el filter todo map y procesó todo en cambio este al procesarlo uno por uno pues puede tener esta ventaja de poder llegar a la solución más rápido además de que ya sabes que ya no guarda estado estas funciones intermedias y además que las hace de forma lazy de forma perezosa así que wow es una maravilla y como decía nuestro amigo cha GPT pues nos va a servir para operaciones costosas complejas y de grandes grandes cantidades de datos veamos otro ejemplo para ver esto de grandes cantidades de datos miremoslo miremoslo ah qué bonito está esto es qué bonito bueno entonces hagamos un ejemplo para ver este cuánto se puede demorar uno una operación de estas no entonces aquí vamos a crear vamos a podemos utilizar esto no queremos otros 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 métodos aquí aquí vamos a crear un método que tengo por aquí de ayuda no no es importante aquí Que es cómo medir los tiempos. Entonces, simplemente es una función que, mire, que recibe una función de orden superior, una firma de un método, y, o sea, va a tener el método que llaman este, va a tener un lambda. Y aquí usa esta función que al igual es, recibe este bloque, o sea, recibe una función de orden superior, y toma el tiempo. Esto es algo de Kotlin. Y al final ese tiempo que lo pasa en nanosegundos, lo pasa a milisegundos. De esta forma, imprimimos el tiempo. O sea, es una ayudita. Eso no nos interesa mucho. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que nos interesa. Comentemos estas linecitas para que podamos llamar a crear otros métodos. Entonces, vamos otra vez de nuevo aquí a crear un example list, pero vamos a decirle que vamos a hacer una medición con esto. Vamos a hacer una medir. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear una lista. Generemos un sequence de números. Pues, abramos aquí. Decimos generate sequence. Para crear números, que de esta forma creamos, generamos números muy fácil, muy rápido. Y entonces aquí le decimos un it. En el lambda it más 1. Listo. Ahora, vamos a decirle que de esto tome cuántos elementos. Ejemplo, que tome 5 millones de elementos. 10 millones de elementos. 10 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. 10 millones. A ver cómo nos va. Con 10 millones. Y esto lo convierta a una lista. ¿Listo? Lo convierte en una lista. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es decirle vaya a este de measured y mida esto. ¿Cómo lo vamos a medir? Le vamos a decir numbers.filter.filter. Listo. Y vamos a filtrar todos los números que sean impares. ¿Sí? Donde su módulo sea igual a cero. Y a esto, al final, bajemos esto a que sea un poquito mejor. Y al final vamos a hacer un promedio. Este promedio es una función terminal. Pero aquí lo estamos haciendo como una lista. Vamos a hacer esto mismo para lo que es el sequence. Entonces, ese ejemplo, sequence. Y vamos aquí a generar. Aquí, de todos modos, vamos a generar. Pero aquí, ¿qué necesitamos? Decirle punto a sequence. De todos modos, si es un sequence, no necesitamos ni hacer esto. Simplemente decimos esto. Y ya está. Recuerden que average es un operador terminal. Entonces, ahí ya podemos. Miren que aquí estamos. Esto es una lista, un toList. Esto sí es una colección. Y esto es un sequence que vamos a comparar. Entonces, coloquemos aquí un println. Y en println colocamos tiempo de una lista. ¿Listo? Y coloquemos acá para ver tiempo de una secuencia o un sequence. Entonces, listo. Ahora, llamemos esto. Entonces, le vamos a llamar acá. Y vamos a decirle, vea, llame este. ¿Sí? Y llame el otro. Y listo. Vamos a correr esto a ver qué nos da. Así podemos comparar tiempos. A ver qué tanto es la magia que nos da. Sequence, en verdad, sí es. ¿Sí? Miremos a ver. Entonces, vamos aquí a abrir esto. Vamos a borrar esto. Y esperemos que está compilando. Y vamos a ver esa ejecución. Ahí ya va a empezar. Tiempo de una lista. Está procesando 10 millones. Mire aquí interesante. ¿Quién se demoró más? Se demoró más el sequence. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar a ver qué pasa. Tiempo de una lista. 300 y se demora más el sequence. ¿Listo? Interesante eso. Aumentémosle. Pongámosle 50 millones. 50 millones. Listo. Ejecutemos nuevamente. Compilando y ejecutando. Entonces, miremos cuánto nos va a tardar. ¿Cuánto nos va a tardar? ¿Cuánto nos va a tardar? ¿Cuánto nos va a tardar? Tiempo de una lista. Ahí ya se demoró un poquito más. Esperemos, esperemos. Toma mi máquina. Está trabajando. Sí. Igual depende de máquinas y demás. Pero imagínese esto haciéndolo en Android. Todo esto. Bueno. Cuatro. O sea, cuatro segundos. Y el otro demoró ya dos segundos. ¡Oh! Vamos viendo una diferencia. Volvamos otra vez a ejecutarlo. ¿Sí? Volvamos otra vez. Volvamos otra vez. A ver qué. En una segunda. ¿Sí? Vamos a ver. Tiempo de una lista. Ya estamos. Recuerden que fue como casi cinco segundos. Vamos a ver. Ahí ya se demoró un poquito menos. Pero ahora ya la secuencia ya está mejor. Aumentemos datos. Pongámosle cien millones. ¡Wow! Cien millones. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Compilemos. Corramos. Ahí está. Cien millones. Ojo que voy a poner esto más chiquito para mostrar que no es un engaño. Aquí se recuerda. Estamos en la lista. Son cien millones. Y aquí estamos el secuencia. Son cien millones. Miremos a ver qué pasa. Ahí ya está volviendo a compilar. Limpiemos. Y empezó. Tiempo de una lista. Vamos a ver cuánto se demora cien. Uno diría. Pues si demoró cuatro. Después de darse otros cuatro. O sea, unos ocho. Al procesar la lista. Miremos a ver. Miremos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Qué tiempo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Como que se nos quedó. Se nos quedó la lista. ¡Wow! Nos quedamos. ¡Tá! ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Miremos. Out of memory error. Java headspace. ¡Wow! No pudo. Sí. La lista. Miremos qué pasa con el sequence. Porque es que no se alcanzó a ejecutar el sequence. Porque se estaba ejecutando esta lista. Y ya nos dio esto. Miremos. Ejecutemos. Miren que aquí comenté lo que es lees. Pero dejé el sequence. Que igual tiene cien millones. Cien millones. Y uno no pudo. El lees no pudo ya. El lees no pudo. ¿No? Miremos a ver qué pasa ahora con sequence. Miremos. Miremos. Ahí está compilando. Sí. Y ahí ya está ejecutando tiempo de un sequence. Ahí vamos a ver. Vamos. ¡Wow! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Tres segundos los cien millones? Vamos a ver. Dos. ¿Sí? Los doscientos millones. Miremos doscientos millones. ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Sí? Doscientos millones. Compilemos. Pero eso como que se demoró tres segundos. No, no, no. Eso está mintiendo. Ahora imprimimos el promedio. A ver si es verdad que está ejecutando eso. Que pronto no falta el que diga. No, es que no está haciendo nada en verdad. ¿No? Recuerda que eso es lazy. Y bla, bla, bla. Siete segundos. Doce millones. A ver. Ponemos esto aquí. Y vamos aquí el promedio. ¿No? Que nos dio. Miren que esto aquí que no regresa. Un double. ¿No? Porque el promedio es un double. Entonces imprimamos ese promedio. ¿No? A ver si en verdad es que está ejecutando eso. O es pura paja que está haciendo. Miremos a ver. Doscientos millones. Doscientos millones. Vamos a ver. Vamos. Ta, 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 ta. Doscientos. Doscientos. ¿Sí? Pero recuerden que él hace algo diferente. ¿No? ¿Sí? Recuerden que él hace un filter y promedio. Filter y promedio. Pero él lo recorre uno paso a paso. Uno a uno. Es decir que cuando encuentres los doscientos. Pues para. No sé el otro cómo lo está haciendo. Pero. Pero miren esa diferencia. Estamos buscando ahí doscientos. Miren el promedio. E a la ocho. O sea que sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Lo está haciendo bien. Y miren lo que se demoró con doscientos. Hagamos la prueba final. ¿Sí? Quinientos millones de datos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Por. Sequence. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Miremos a ver cuánto se demora ahorita. Sequence. Con quinientos millones. Miremos. Tiempo. 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 Y parece como que si le coloco más. Es más óptimo. ¿No? O sea. Está extraño. Extraño esto. Imaginemos. Miremos. Miremos. Vamos. Vamos. Sequence. Tú puedes. Tú puedes. Quinientos. Tú puedes. Tú puedes. ¡Wow! 15 segundos. Estamos. Ya para qué más. Eres un ganador. Ahora. Miren algo aquí. ¿Sí? En la lista. Cada vez. Como decía. El filter que me retorna. Si yo voy aquí al código de filter. A la función. En collections. Él aquí me regresa un list. Todo me regresa list. 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 ¿Listo? O sea. Que esto me regresa un list. Y esto me regresa un list. Miremos que. Regresa el sequence. Yo hago el filter. Y cuando hago aquí. Yo aquí. Puedo. Que regresa otro sequence. Y todo lo que retorna siempre un sequence. 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 Y esto. Si vas a la construcción. ¿Sí? No usa inline. Sino que. Va retorando. La instancia. De. Esta función. Por acá. Que es una función de. Transforming SQL. Si quiere. Aprender un poco más. De. Que como lo hace. Por abajo. Pues puede ir al código. Puede ir a mucho más la documentación. Pero esto. Es la magia. De pronto. De que. Funcione. De esta forma. Y que pueda procesar. Millones. Millones. De cantidades de datos. Y no se inmute. No. Antes. Funcione mejor. Así que. Resumiendo. Este video. Espero que te haya gustado. Yo sé que sí. Así que. Compártelo. Dale like. Resumiendo. Comparación entre collection. Y sequence. Las dos sirven para almacenar datos. Para procesar los datos. Collection. Es muy usada. Pero. Collections. Almacena elementos. Contiene elementos. Y sequence. Produce los elementos. Mientras los itera. También. Recuerda. Sequence. Es lazy. Collections. Es eager. O sea. Todo lo va. Haciendo en su momento. En cambio. Sequence. Estas funciones. Estas funciones lazy. Son sin estado. Y solamente se ejecutan. En una operación terminal. No en una operación intermedia. Y él toma la decisión. En qué momento ejecutarlos. Y demás. Y sequence. Procesa. Cada uno de los elementos. Los pasa por la cadena. En cambio. Las colecciones. Procesan. En cada una de la cadena. Todos los datos. Y después. Todos los datos. Y todos los datos. Por eso es importante. El orden. De las funciones. Podemos construir. Las secuencias. Vimos de diferentes formas. De una forma básica. A partir de una lista. O un set. Y una función. De generate sequence. Y. Vemos que. Procesarlo. Grandes cantidades. De datos. Es. Muy óptimo. En una secuencia. Eso sí. Hay una parte. De la documentación. Que dice. Pequeñas cantidades. De datos. No es bueno. Usarlo en un sequence. Ahora no es que vaya a decir. Ah. Voy a usar todo. Simple sequence. Sino que. Hay cosas que. Puedes usar collection. Si vemos. En los primeros. Hasta collection. Era mejor. En 10 millones de datos. Que sequence. Pero luego. Ya sequence. Va a ser. Mucho más óptimo. Entonces. Si necesitas. Operar. Grandes cantidades de datos. Operaciones costosas. En memoria. Como vimos ahora. Y eso. Que esto. No es nada. Un filter. No más. Una. Una. Una división. Aunque una división. Puede ser costosa. Si. Pues vemos que. El sequence. El sequence. Es mucho más óptimo. Para eso. Listo. Esto es todo. Lo que te quería contar. En este video. Espero que sea. De mucha. Mucha utilidad. Y eso. Recuerda darle like. Recuerda compartirlo. Y nos vemos. En próxima oportunidad. Chao. Chao. Chao.